Bueno, las iniciativas que llevábamos hoy para Mesa y Junta como Partido Socialista, dos iniciativas que consideramos importantes. Una es una interpelación en materia de juventud, que básicamente el objeto de la interpelación es tener en cuenta a los jóvenes en la toma de decisiones que les afecta. Había políticas públicas, no solo que se les consulte, sino que se tenga en cuenta también para la implementación de políticas de juventud. Otra de las iniciativas que llevamos es una declaración institucional en materia de diabetes. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, en donde hacemos especial hincapié en todo el tema de la detección precoz y la prevención de la diabetes. En cuanto a otras iniciativas que han presentado los grupos, hay una declaración institucional con el tema de la OPE de Educación. A mí me parece, sinceramente, vergonzosa. Intentar echar el peso de la culpa al Tribunal Superior de Justicia de Navarra es echar balones fuera. Aquí la culpa del desaguisado la tiene el Departamento de Educación, su máximo responsable, que es el consejero de Educación, y por ende la presidenta del Gobierno, que nosotros hemos pedido que lo cese. Hemos solicitado también la comparecencia urgente de la presidenta del Gobierno para que explique la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y cuáles son las acciones que va a hacer, pero aquí alguien tiene que asumir responsabilidades. Aquí alguien tiene que asumir responsabilidades. Y tiene que ser el consejero en primera persona y la presidenta como persona que ha puesto en el cargo al consejero de Educación. Ha creado incertidumbres, lo hemos visto a lo largo de este escaso año y pocos meses que llevan en el Gobierno. Incertidumbres en materia de educación ha habido entre los alumnos, entre los padres con el tema del PAI, y ahora tenemos también incertidumbres e inseguridades en los docentes. Por eso nos hemos abstenido en la declaración institucional, porque sí que nos solidarizamos con las personas que ahora están ejerciendo un trabajo y que ahora esas plazas están recurridas. Y están recurridas por algo que ya le dijimos al Gobierno antes de aprobar la OPE, que son que los perfiles lingüísticos no están contemplados en la plantilla orgánica. Lo dijimos como Partido Socialista antes de que se aprobara la OPE. Lo dijeron también los sindicatos. Y el Gobierno tiró para adelante haciendo oídos sordos y ahora tenemos este problema, que no es del Tribunal Superior de Justicia, sino que lo ha generado el consejero de Educación y, como digo, como máxima responsable, la presidenta del Gobierno. Por lo tanto, pedimos su comparecencia urgente y pedimos también que cese al consejero de Educación para que no siga creando incertidumbres e inseguridades en todo el colectivo de Educación. Por mi parte, nada más. ¿Hay alguna pregunta? Hoy a la tarde tenemos ejecutiva del Partido Socialista en donde tomaremos posición de si hacemos o no enmienda la totalidad de los presupuestos. Como digo, lo debatiremos hoy a la tarde en ejecutiva. Bueno, pues ahí la labor que están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la detención y asumiendo lo que les ha dicho el juez, nada que objetar. Nada que objetar. Además, mañana tenemos la comparecencia de la presidenta del Gobierno para que explique todo el tema de la Guardia Civil y de Al-Sasua. Nada más. Gracias. 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 Gracias.